¿Qué es lo que se llama NITRAGINE? Sabemos que tenemos un muy buen producto en ese sentido, pero sí, acompañamos al productor también en la aplicación. No nos contentamos, NITRAGINE es una marca que está muy asociada a la calidad, pero no nos contentamos solo con entregar un buen producto, sino también en seguir que la aplicación de ese buen producto logre que el productor pueda captar el valor que le estamos dando con la tecnología. Dentro de eso hasta hemos desarrollado distintos proyectos, como el proyecto CTS, que tiene que ver con el tratamiento profesional de las semillas. Hemos instalado, tenemos más de 30 centros instalados en el país y estamos muy encima de que ese producto de tan buena calidad que entregamos se aplique bien. Tenemos un equipo de supervisores que va monitoreando las aplicaciones y va monitoreando en las plantas que se utilicen los elementos de protección personal, que las dosis sean las correctas, que toda la homogenización de todos los productos y todas las recetas que se aplican funcionen. De hecho, analizamos las compatibilidades de los distintos químicos que se aplican junto a nuestros inoculantes. El concepto no termina solo en las bondades del producto, sino también en acompañar cómo ese producto llega a la semilla, llega al campo y llega al productor. El ingeniero Federico Bueno menciona el pack tecnológico que garantiza un excelente recubrimiento y dosis precisa que le permite al productor llevarse las semillas más poderosas listas para sembrar. Es el paquete tecnológico que tenemos hoy, más completo. Lo de la fijación biológica del nitrógeno todos lo conocemos y es el inoculante tradicional, pero nosotros a eso le agregamos dos patas más. Por eso hablamos de un sistema que se llama triple. Por un lado tenemos el LCO, que es una molécula señal que acelera el proceso de inoculación y logra una inoculación más temprana, logrando nódulos en la raíz principal que son los más efectivos. Y a esto le agregamos otro nuevo concepto que está tomando mucha fuerza, que es el de la co-inoculación, agregando un hongo, que es el penicillium biliae, que produce un desarrollo radicular y una absorción de nutrientes mucho más efectiva también. Todo ese paquete de estas tres cosas, el inoculante que todos conocemos, el LCO y el penicillium biliae, forma lo que es el concepto de nitragintiriple.